Música Hazme el favor de aportarme un bizón, cariño Música Tengo amigas por el mundo Irlandesa La chocorina Aunque también tengo alguna De Perona ciudadana Las son modernas y pinquis Niñas tienen gafapasta Pero somos parecitas La más fina y la más vasta Tengo amigas, amigas Y nadie como somos de verdad Maniquita, manivasca No puedes poner el vino porque está el marido en casa Maniquita, manivasca De Perona o más de estrecha De Chueca, de Perona Bailarina Maniquita, manivasca Música Música Mariquita, manivasca Que en mi lado vas de estrecha, en suena te adelanta Mariquita maribasca, que le vas por el casco viejo Puma, puma, casca, casca, que lo mismo eres que chala A ver chala o de barlasca, que sí Me lo tengo aquí detrás Este mi casco, pronto y pronto, seguro que alguien nos deja muerta Y ese alguien tiene nombre, Las Felini Yaburina Marama Y Yari Las chicas maravillosas del Padre Nuestro coro imprescindible Y me vuelvo loca con salota Nuestro último aplauso, para vosotras, vosotras Yo, así es mi go ¡Muy bien! Este mi casco vive, que seáis muy felices a vivir, que son los putos días Suscríbete a nuestro canal, cariño ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!